La verdad es que en estos cinco pacientes que he comentado antes, además de la afectación renal, que aparecieron todos ellos, la afectación cutánea, cabe decir que en cuatro tenían afectación articular, lo que tú comentas en forma de artritis. Uno está descrito como afectación muscular, no sabemos qué tipo ni qué gravedad de la afectación muscular, lo que provocaría probablemente lo que comentas de mialgias, que es dolor a nivel de los músculos. Migraña como tal no está descrito en ningún paciente y fatiga extrema, la verdad es que no está descrita como tal, pero sí que es verdad que en los resultados, aparte de decir que el riñón entró en remisión completa, comentan que el nivel de fatiga también mejoró en aquellos pacientes que la presentaron y mejoró de forma significativa. Probablemente, y esto es verdad que entona un poquito el mea culpa, es decir, a los doctores o a los médicos que tratamos estos pacientes nos interesa más, digamos, que el paciente, que los órganos vitales, por decirlo de alguna manera, esté bien y la fatiga muchas veces es un caballo de batalla contra el cual no tenemos demasiados recursos terapéuticos, de manera que sí, bueno, este tratamiento además de forma, digamos, secundaria mejora este síntoma que aparece de forma tan frecuente y que muchas veces es lo que altera la calidad de vida de las pacientes, pues mucho mejor. Gracias.